El reflujo gastroesofágico es un proceso normal y fisiológico que ocurre en más de un 50% de los lactantes y que tiende a resolverse por ahí por los 12 a 14 meses de vida. Pero sin lugar a dudas es una situación que angustia y preocupa a las mamás y a los papás. Vamos a conversar de este tema hoy día junto al doctor Francisco Moraga que ya nos acompaña en el estudio. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Y los agradecimientos a la sociedad chilena BHA que se hace presente con usted hoy día acá. Así es. Oye, reflujo gastroesofágico, un tema que preocupa a los papás y un tema que queremos aclarar también hoy día a las personas que nos están viendo, a todos nuestros televidentes. Perfecto. Mira, sí, ahí hay que distinguir lo que es el reflujo gastroesofágico normal, como tú señalaste, que es el que llaman fisiológico, que es un proceso que ocurre como falta de la maduración normal de lo que es el desarrollo del tubo digestivo, que es un proceso lento. O sea, el niño va dentro de la cavidad uterina, solamente circulaba líquido amniótico y en el ambiente ya saliendo al ambiente extrauterino tiene que empezar a alimentarse ya con nutrientes diferentes como es la leche materna o alguna fórmula. Y en esas condiciones hay un periodo de adaptación en que el tubo digestivo tiene que ir aprendiendo a trabajar otro tipo de alimento. Eso significa que el tubo digestivo inicial tiene un estómago chiquitito, un esófago que es el tubito que comunica la boca con el estómago, que también es bastante corto y eso hace que todos estos niños cuando recién se están alimentando se llene muy rápido el estómago y por lo tanto parte de él se pueda devolver. Sobre todo en esos niños que son muy glotones y que la mamá tiene harta leche, en que pueden tomar mucho líquido en un tiempo pequeño, ese estómago se llena y se puede devolver una parte. Y de hecho todos observamos a las guaguitas que tienden a devolver un poquito, que les sale chanchito con un poco de leche o que definitivamente devuelven, están devolviendo ciertas cantidades de leche. Ese reflujo es el que llamamos normal, que no influye en que el niño suba bien de peso, que no se asocia a problemas respiratorios y que no le genera ningún tipo de molestias particulares. Correcto. Hay un número chiquitito de niños, muy pequeñito, que este reflujo se transforma en un problema bastante más serio y hace que esta devolución de líquido se llegue hasta muy arriba. Esa llegada hasta tan arriba no se barre en forma apropiada, tal como se observa en la imagen. El contenido de líquido o de alimento que se devuelve hacia el esófago se debería rápidamente volver a desplazar hacia el estómago. Cuando eso no ocurre y pasa mucho tiempo arriba, el esófago no es capaz de devolver este contenido hacia el estómago. O de frentón, el estómago sube, asciende lo que se llama una hernia, se pasa para arriba de la unión que está ahí donde está el diafragma, como se ve en las flechitas ahí, y se pasa hacia el tórax. Entonces en esos casos hablamos de un reflujo patológico, de una enfermedad por reflujo, y que sí requiere tratamiento, como toda enfermedad, y habrá que usar antiácido, y habrá que usar algún tipo de alimentación especial, una posición especial para mantener al niño, y eventualmente incluso tener que operarse. Pero insisto, ese es un porcentaje muy muy pequeño de los niños. Si sabemos que más del 50%, incluso porcentaje muy elevado, hasta como el 70% en alguna serie, tienen este reflujo fisiológico, que de todas maneras puede durar más allá de los 6, 7, 8 meses, incluso hasta más allá del año, como tú señalabas, el porcentaje de niños que tiene esta otra condición, que de frentón provoca enfermedad, no es más allá de un 1, un 2%. Es bajo. Es muy bajo. Bueno, estamos viendo en las imágenes ahí cómo el estómago se llena, ¿no es cierto?, cómo esta válvula no permite el cierre completo, y el líquido que está en el estómago tiende a subir por el esófago, que es el tubito que vemos arriba ahí en la imagen. Cuando vemos esta imagen, ¿no es cierto?, y planteamos que este reflujo hoy día es fisiológico, por ejemplo, en los niños, independiente de que uno le diga a los papás que es fisiológico, esto va a pasar, genera igual angustia y preocupación. Claro. Bueno, ¿hay medidas o hay cosas que podríamos recomendarle a los papás que puedan hacer para controlar esto, para evitar que sea más frecuente? ¿Hay cosas de la alimentación, de la posición en la cuna, de cosas que se puedan hacer en el hogar? Hay varias medidas, miren, tal vez la más importante, que el niño se alimente con leche materna y no con fórmula. Y no con fórmula. Y no con fórmula. O sea, la leche materna tiene ciertas propiedades, podríamos estar hablando una hora de la leche materna, pero entre otras propiedades que tiene, facilita mucho el vaciamiento del estómago hacia el intestino. Hacia el intestino, hacia abajo. Exactamente, eso hace que se mantenga menos tiempo la leche en el estómago y por lo tanto haya menos tiempo para que se pueda estar produciendo esta devolución de leche. Correcto. Entonces, de partida, fomentar la leche materna. Ya. Ese es un gran, de inmediato, un punto adicional. El segundo punto es tener mucho cuidado con la famosa maniobra de sacar los chanchitos. Ah, ajá. Mira, ¿por qué se sacan los chanchitos? Se sacan los chanchitos porque, tal como decíamos recién, el niño dentro de la cavidad uterina no respira, no hay aire. El niño al nacer tiene que aprender a respirar. Y como todo aprendizaje, al principio cuesta y el niño traga, por lo tanto, mucho aire que no solamente se va a la vía respiratoria, sino que parte, se puede ir también al tubo digestivo y provocarle hinchazón, molestia. Pero ese aprendizaje el niño lo hace muy rápido. Dos semanas, tres semanas, ya, ponle el primer mes, así como estirémoslo mucho. Pero seguir sacándole chanchitos después del mes a un niño es exclusivamente hacerlo vomitar. ¿Hacerlo vomitar? Totalmente. Tal cual, claro. Si ese niño ya aprendió a respirar, ya no necesita seguirle sacándole. Correcto. Los gases que eventualmente trague ya los va a saber manejar y los va a eliminar solito a través del chanchito, el flatito, o bien por la vía baja. Claro, o sea, por alguna vía es capaz. Se va a eliminar y, por lo tanto, ya no se justifica. Fíjate que ahí hay dos medidas súper simples. La estancia y no insistir en estas maniobras de sacar chanchitos más allá de lo prudente. A todo el reventar el mes. Ya. Por último, podrían haber algunas medidas de posición. Siempre se recomienda, ¿no es cierto?, a los papás que, como este reflujo está presente y puede ser un poquito molesto para el niño y eventualmente provocarle algunas molestias que le faciliten el llanto, elevar la cabecera. Correcto. De la cunita, no poniendo la almohada al niño, sino que poniendo algo debajo del colchón. La cuna. O de frente a las patas. Pues unas maderitas que vayan abajo en la cabecera, las patas de la cuna para levantarlas. Exacto, para levantarlas. ¿Cuánto se debería levantar, bueno, Francisco? Un poco, no más allá de unos 5 o 10 centímetros es suficiente con eso. De acuerdo. Más que suficiente con eso. Correcto. Con esas tres medidas, que son muy simples, uno puede atenuar molestias. Porque, insisto, esto no requiere un tratamiento en particular porque es una situación normal. Correcto, normal. Pero si en algún momento dado hay niños que tienen más tendencia a dormir o que se asocian un poquito a molestia, se pueden recomendar este tipo de cosas. Tú hablabas del tema de sacar, no sé, todos los chanchitos, los gases que tienen niños los primeros días, digamos, las primeras semanas. Y acá también, y quiero ir a cosas que son como detalles, pero son importantes. ¿Importa la técnica? Yo he visto de todo. He visto de masaje, desde palmotazo, arriba. ¿Hay alguna técnica, algo que esté recomendado o que tú nos puedas dar como señales de qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que hay que tener al niño más bien vertical. ¿Vertical? El aire tiende a subir. Exacto. Por lo tanto, si tenemos una interfaz en que va a haber aire, o sea, que va a haber líquido, leche, más aire, lógicamente el aire va a tender para arriba, por lo tanto, no lo tengamos acostado para sacarle los chanchitos o muy de lado. Correcto. Si no es que hay más bien de frentón, levantadito. Y hay varias técnicas. Algunas son los golpecitos suavecitos con la mano ahuecada. A ver, muéstralo. Así. Así, con la manito ahuecada sobre la espalda, suavecito. Suavecito. Otras son las maniobras de masaje que le podemos hacer también en la espaldita hacia arriba. Hacia arriba. Desde abajo hacia arriba, desde la espalda baja hacia arriba. Correcto. Con suavidad, ¿no es cierto? Son como las medidas más habituales para poder ayudarlo en este proceso. Pero como te digo, este es un proceso que el niño aprende muy rápido a hacerlo solo. Correcto. Por lo tanto, no hay que ser obsesivo y seguir, como no ha votado, sigamos votándole porque tiene que votar. No, si a lo mejor el niño no va a tener que votar. Claro. A lo mejor no va a tener y a lo mejor después nos va a eliminar a través del peito que se va a tirar. ¿Cuáles son las señales que los papás pueden tener hoy día de que este reflujo dejó o ya no es fisiológico, normal y que va a tener un tiempo y usted va a extinguir? Claro. ¿Cuáles son las señales que nos tienen que llamar la atención para ir al doctor, al pediatra y decirle que algo pasa? Hay señales propias del comportamiento del niño y algunas que observamos en los controles. Las del comportamiento del niño son fundamentalmente llanto. Es decir, el niño llora porque el ascenso, a pesar de que el niño en edades muy chiquititas no tiene mucha producción de ácido, algo de producción de ácido hay y el que suba un contenido que está con un pH, con una acidez mayor a una zona donde no debiera haber genera un poquito de moleste, de ardor, alguna incomodidad. Correcto. Por lo tanto, eso se refleja como llanto. Segundo, la presencia de vómitos explosivos. Vómitos. Lo normal es que el niño cuando sacamos chanchito, que se yo, devuelve un poquito, pero eso es una regurgitación que se llama nomás, es decir, devuelve sin que salga el chorro hacia adelante. Correcto. Si hay presencia de estos vómitos impulsivos, más este llanto, uno puede sospechar de que puede haber una enfermedad por reflujo. Si a eso le observamos, le agregamos alguna observación que hacemos en los controles, como que este niño no está subiendo bien de peso, o se asocia a síntomas respiratorios graves recurrentes, es decir, cuadros respiratorios como bronquitis a repetición o incluso crisis de apnea, pudiéramos entonces estar hablando de un fenómeno patológico. Correcto. Son importantes estas recomendaciones, producen, ya decíamos, muchas preocupaciones y angustias en los papás. Tú ya señalabas que de este 1%, nosotros los niños finalmente tienen este reflujo que es patológico que hay que tratar. Hoy día hay indicaciones médicas, hay tratamiento para poder sacar adelante a los niñitos y para que no tengan ninguna complicación posterior, nosotros gastrointestinal. Totalmente, hay varios tratamientos, eso hay que ajustar a cada niño, existe una norma específica, hay que ver niño a niño cuál será la mejor alternativa a usar. Como te digo, va desde algunos medicamentos, algunas medidas posturales y hasta cirugía. Entonces, depende mucho del niño, de las condiciones y de la respuesta que hayamos observando a eso. Sí, y en todo este contenido que hemos hablado hoy día, aprovechar de reforzar ese mensaje que pasó al doctor de la importancia de la lactancia materna. Totalmente. Lo dijo, dijo, y podríamos hablar mucho de esto, y yo sé que es un tremendo tema, pero procedemos a pasar el aviso de la importancia entonces, ¿no es cierto?, de la lactancia materna en los niñitos. Exactamente, eso de partida ayuda a todas estas molestias, no solamente a este reflujo fisiológico, sino que a una serie de otras molestias que el niño puede presentar como parte del desarrollo cólico, etcétera, que están también muy relacionadas con, o se pueden prevenir estando bien instaurado una correcta lactancia. Correcto, muchas gracias Francisco por estar hoy día con nosotros, gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría, doctor, y esperamos tenerlo nuevo en el programa. Encantado, pues gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, seguimos con más, doctor, en casa no se separe de nuestra sintonía. Chilena de Pediatría